El programa científico de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia básicamente refleja las nuevas áreas de desarrollo, no ya solo de la hematología, sino de la medicina en general. En los últimos años se ha implantado en hematología la medicina personalizada a través de estrategias como puede ser la secuenciación masiva, que nos permite identificar en pacientes, por ejemplo, con leucemias, nos permite identificar no solo el diagnóstico, sino estratificar pronósticos y en función de eso también ser capaces de seleccionar tratamientos adecuados a cada paciente. Por lo tanto, medicina individualizada. Durante la organización del Congreso hay un programa paralelo de actividades sociales, sobre todo para trasladar la investigación y la ciencia que se desarrolla en la hematología a la ciudadanía, porque es muy importante que la ciudadanía sepa los avances que hay, y conozcan bien las enfermedades y estén preparados para reconocer síntomas de las patologías que nosotros estudiamos y trabajamos con ellas y puedan acudir a un especialista en caso de notar estos síntomas.